Es muy lindo, estoy muy contento porque la gente que hay hay mucha gente y toda gente de San Pedro y es para ellos esta fiesta es exclusivamente para ellos. Por supuesto se cobró una entrada accesible, que vos bien lo sabes, que es para poder pagar a toda esta gente, estas comparsas, cinco comparsas que he venido. Así que estoy muy contento de que la gente esté acá y que esté contenta, vos lo ves. Aparte lo hizo la noche espectacular, gracias a Dios. Tuve miedo porque vino a tormenta la tarde, tenía miedo de lo que falta que se le haga yo a ver, pero gracias a Dios anduvo todo bien, estoy muy feliz y te doy las gracias que vos lo agradeciste junto con Alejandro Nieto que realmente yo le doy la libertad para que ustedes actuaran y hagan las cosas como tienen que ser. Eso es lo que yo siempre pienso, que más vale que todos vamos a decir yo, pero ustedes tuvieron la libertad para traer todo lo que yo le dije a buscar a esta comparsa de Bolivia que me comentaron que tuve el domingo en los años ríos que era muy buena y gracias a Dios la pudieron traer que es muy importante tener este tipo de comparsas bolivianas que son totalmente distintas a las comparsas nuestras. Así que es un espectáculo, realmente esa ropa que tienen y te lo agradezco públicamente, Chirón, por hacer esto. Y bueno, el 4 agarremos el entierro del carnaval y Dios quiera que salga todo bien, igual que ahora que no tengamos lluvia, no tengamos problemas. Y le agradezco a la gente de San Pedro por haber venido, que esto es para la familia y para la gente para que vengan a pasar una noche hermosa y linda. Sergio, impresionante la gestión, con mucha gestión en su gobierno de la provincia, pronto se comienza con el estructuro del club, mucho trabajo desde la gestión municipal. Ah, sí, es muy importante. Yo creo que esto de traer a hacer todo el tingrado del club, no solamente para Mario Brito, le tocó estar a Mario Brito, como puede haber sido cualquier presidente que hubiera estado en turno, pero realmente compramos todo ya, lo que es el armazón del club, que ya sí, recién tuve el club Mario viendo, ya empezaron a hacer las columnas, así que estoy muy contento, tengo que conseguir las capias, las chapas, discúlpame, que Julio Bañuelo, que Julio Bañuelo lo hizo públicamente en el festival de los naranjos en flor, los donó las chapas, ya me voy a juntar con él para que me empiece a traer las chapas, y yo, si Dios quiere, a ver si a fin de año tenemos el club de Chau.